desvincular tu cuenta de correo de una computadora con windows 11 es muy fácil solo presiona inicio y nos vamos a configuración acá podemos ver que está el nombre de usuario junto con la cuenta de correo vinculada estando acá ve a la sección de cuentas luego dale a tu información y luego en inicia sesión con una cuenta local en su lugar saldrá este recuadro azul con la confirmación y le tendrás que poner la contraseña con la que inicia sesión o si inicia sesión con un pin entonces seleccionas acá y pones pin lo escribes tal cual con el que inicia sesión si no te sale esto o los pasos ya son diferentes en la descripción del vídeo dejaré los pasos actualizados luego te pedirá poner un nombre de usuario y escoger una contraseña aunque puedes dejar la opción de la contraseña en blanco si no quieres contraseña le das a siguiente y luego en cerrar sesión y acabar ahora al desbloquear la computadora ya no te pedirá contraseña ni estará vinculada a tu cuenta de correo pero nos falta un paso muy importante vamos otra vez a configuración otra vez en cuentas y ahora dale a correo electrónico y ahora sí la computadora ya no estará vinculada a tu correo personal pero es importante que aunque no esté vinculada sepas cómo configurar tu OneDrive en este vídeo que está acá te explicaré cómo configurar OneDrive y todas las ventajas de tenerlo bien configurado en tu computadora porque puede optimizar tu trabajo como no te imaginas 2